Hola a todos, estáis en el canal de Jaleisos Novo Entreñillo, que estoy con una entrevista más entrevistando a ZomberLiveTV, que ahora les dejaré que se presente Buena gente, yo soy Power Muy buenas chavales, soy Menda y bueno, aquí estamos, es la que nos entreviste nuestro amigo Jaleisos Buenas, soy MPL y vamos a ver que tal Vale, perfecto, pues cuando queráis empezamos con la entrevista Venga, dale Pues, ¿cuál es el significado de vuestro nombre de Youtube y personalmente vuestro nombre? Normal Pues bueno, respecto al nombre de Youtube, yo entré más tarde en el canal, así que bueno Dejaré a Menda que lo explique Bueno, pues nuestro nombre es en plan Zomber Eso no te hace falta que lo explique, ya creo que lo sabemos todos Y lo de LiveTV sería como Vila Zomber en vivo o Zombies en vivo Televisión de Zombies en vivo Pero bueno, más o menos no está así muy claro Exacto, porque realmente el nombre no es que signifique mucho Porque estábamos un día, dijimos, tenemos que hacer un canal ¿Qué ponemos? ¿Zomber LiveTV? ¿Suena bien? ¿Sí? ¿No? Vale, pues sí Sí, que no tiene ningún significado así personal Exacto, exacto Vale, perfecto, buena explicación ¿Y vuestro nombre individual? Pues bueno, el mío simplemente algo que sonara bien, buscaba un nick que sonara bien y no sé que no fuera muy difícil de pronunciar y bueno, pues busqué power y bueno, pues simplemente como ya estaba cogido naturalmente, pues bueno, le puse xpowerx y después 115 que significaría el número de los zombies característicos, simplemente Bueno, pues el mío es que yo antes hacía graffiti y bueno, pues la firma que sueles coger para graffiti te coges una tal y la mía fue Menda Aparte de que de pequeño mi padre decía, me solía llamar, mira Menda, este tal, no sé qué, pues se me ha quedado así Entonces, pues ese es el nick que uso para todas las zonas online y todo eso El mío, bueno, lo expliqué ya en un vídeo que tengo por el canal, pero básicamente es que mi padre antes, hace mucho ya tiempo, en 2008 aproximadamente, se metía a páginas web y tal Y yo le vi y dije, oye, ¿y esto qué es? No sé qué Dice, nada, una página web, no sé qué Y dije, hostia, pues yo me quiero registrar Y me registré, no sabía qué ponerme porque era el primer nick que tenía Pensé en mi padre porque él me había traído aquí y dije, pues mi padre es y puse su nombre ahí en siglas, MP, pues mi padre es y luego ya es su nombre Hostia, pues un nombre muy currado porque Power, bueno, un Power normalito El Menda, bueno, aún tiene un poquito significado Y Atleti porque eres del Atleti, ¿no? Sí, bueno, eso no lo he explicado, sí, lo del Atleti es porque soy del Atleti y en 1995 es lo de mi sexta nacimiento Pero, ¿del Atleti y de Bilbao o del Madrid del Bilbao? Sí, del Atlético de Madrid Ah, del Madrid, ah, hostia, mal, mal, yo me pensaba que era del Bilbao Hostia, hostia, la le hizo Fallo por mí, fallo por mí Y el nombre más currado sin duda es el de MPL No, no solamente currado sino la dificultad que tiene aprendérselo Sí, sí, también Abreviao, bueno, está bien, mola Y, ¿qué os motiva a hacer vídeos en YouTube? Pues, la verdad que a mí es que la gente vea, no sé, las partidas Me gusta más que nada compartirlo y sobre todo grabar y comentar Y, no sé, también, la verdad que también está bien ayudar a la gente, sobre todo Pero, bueno, me gusta que me vea la gente y eso Mi motivo principal es que la gente vea los vídeos, que le gusten, ante todo, hacerles pasar un buen rato Que, joder, lo que más me gusta es que la gente vea el vídeo y diga Coño, pues este vídeo me ha ayudado, a veces este vídeo me ha hecho X ronda O simplemente aprendí una cosa nueva que no sabía Eso es para mí, principalmente Para mí, lo que me motiva, además de lo que han dicho mis compañeros de ayudar a la gente Que eso es obvio porque subo también guías de mapas y tal Y me gusta ver, ayudar y tal También yo lo que yo pienso es que yo a veces juego mis partidas Y me gusta enseñarlas a la gente Bien sea porque en Black Ops uno no hay marcadores individuales O porque a veces no se guarda las conexiones, etc Pero me gusta que mis récords estén en un vídeo Para que además se demuestre que no es glitch o hack o lo que se puede pensar la gente Y que la gente, pues, me ve un feedback Me diga, pues buena, no sé qué Y también que me pregunte sus dudas En plan, ¿y cómo haces esto? No sé qué Y yo contestarle Y obviamente, además de lo de los Roto 50 y todo esto Que también, obviamente, para ayudar En realidad, todos, este canal me gusta mucho Porque todos los participantes tienen un sitio clave en el canal Power hace challenge Y el directo perfecto de la ronda 100, felicidades Menda, pues, también unos... Es que unos vídeos que te cagas Que te cagas Que te cagas Y Mepel también, es que es la polla, todo Es que todos tenéis un sitio clave Que cada uno hace un... Sí, sí, cada uno tiene su función Pero que cuando lo juntas, pues, lo hace todo Y la verdad es que eso es lo que os ha hecho grandes a Zomberlife Y mola bastante, sí Y... ¿Cómo os conocisteis? ¿Cómo os conocisteis? Bueno, pues, nos conocimos... El canal en sus inicios lo creamos Mepel, Néstor y yo ¿Vale? Que nos conocemos hace ya bastante Diría yo, un año o por ahí Y nada, nos conocimos Nos gustaban los zombies y yo le dije A ellos dos, les dije de hacer un canal Y nada, lo creamos Luego, más adelante, yo conocí a Power En una partida de... ¿De Pueblo? Sí, en Pueblo, con aquí te espero Y... Y nada, pues, ahí le conocí Se lo presenté a Mepel Y por ciertas circunstancias Decidimos que Power Debería entrar a Zomberlife y hasta ahora Tras mucho jugar con vosotros, por supuesto Y tener confianza No me metisteis ahí a la semana de conocer Hombre, es normal, no No, hola, mírame, uno a Zomberlife Ah, pues, venga, toma Es normal Hasta mucho tiempo Hasta mucho tiempo, sí, ya Decidimos Sí, porque el Power me acuerdo que era muy amigo vuestro Y... Pero muy amigo vuestro Sí, sí, de hecho, antes en el canal Cuando hacíamos streaming y en muchos vídeos poníamos Tenía otro canal, poníamos su link a la descripción y todo eso En plan, hacíamos vídeos de vez en cuando colaborando Yo me acuerdo que en los streamings del Power Cuando hacían Twitch, estabais vosotros Y en vuestros streamings estaba él Entonces era... Claro, claro Era un amor a la primera lista destinada a... O sea, fue un amor... Un amor como otro nismo Sí, sí ¿Y cuál creéis que es el mejor jugador jugando a zombies mundialmente? Yo creo que... Bueno, perdón, Power Team Vale, vale Sí, eso ha sido para tener tiempo para pensar Venga Bueno, yo pienso que es Steve A mi parecer es Steve Pero no sé Es que la verdad que a mí me parece que hay jugadores muy buenos Y que están todos muy equilibrados Pero así que destaque No sé Yo diría Steve si tuviera que decir alguno Yo creo que también Bueno, pues yo pienso Yo desde mi punto de vista Mucha gente... A ver, todo el mundo está... Tiene claro que el que mejor es Y el que más rondas Y el puto Dios es Steve Pero... Tuve ese que decir Yo diría que Matomaster también es Un grandísimo jugador Y no sé Lo mismo yo pienso que están equilibrados Pero bueno, sí Al final Steve es el mejor mundialmente No hay discusión Sí, sí Yo también pienso lo mismo Yo creo que Steve Le conoce todo el mundo Todo el mundo sabe quién es Tiene unos récords de la hostia Y... Y no sé Yo creo que Steve también Obviamente El... Hay mucha gente que es buena Yo incluso pondría un español Por ese top Entre top 3 Así que sería Jam Y... Y bueno Eso nada más es para Para dar como apoyo A la comunidad española Y todo eso Sí, bueno Cada uno tiene su función La verdad Porque Jam Jam es una... Para subir rondas Pero por ejemplo Os pondré el ejemplo de Charlie Que Charlie la verdad Es que es muy competente Pensado porque juega Multijugador Sí, la verdad es que Charlie Sí, la verdad es que Charlie juega la puta madre Sí, yo creo que O sea, Charlie Sí, también le da bien a los retos A los nuevos Y eso es importante Es eso Porque el Charlie es una persona Que... 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 Que es buena en todo En no man's land En rondas Sí, también le da buen En individual Cooperación Sí, sí Que no solo de... Claro, no solo de récords Sino... Pero igualmente ya me decía Sí O sea, Charlie es una puta máquina Pero ya ha metido Sí, ya ha metido Sí Y además Una cosa que yo creo que es bastante importante En un jugador de zombies Que sea muy, muy bueno Que sea un top pro Es que esté equilibrado en todo Steve es el jugador perfecto Porque... Si te fijas Hay gente como King Jack Top Sweet Que... Que sí, que es bueno Que tiene a doscientas y pico En The Raid, ¿sabes? Pero que quizás Eh... Le pones en no doors Claro Y sabe moverse Pero... No... No tanto Como... Claro Como podría moverse Steve Claro, hay que saber Sin embargo Sube... Tiene world records de mapas En rondas Y world records en no doors O sea, es un jugador Como dice Mepel Un jugador perfecto Claro Sabe moverse con y sin titán Que eso es importante Sí, es muy importante Porque siempre subir rondas No... No tiene gracia Es un jugador que bueno Pues te hace una ronda Diez mil millones Pero que no Que luego le pones en un no doors Sin titán Y bueno Que no te hace ninguna ronda Sí Y el jugador español Que ahora ya me lo habéis respondido Jan Pero bueno Me podríais decir el segundo y el tercero Sí, por supuesto Venga Pues... Para mí el primero sería Jan Después pues podría No sé Para mí podría estar Alvarito Y no sé En un tercero Pues no sé Podría poner a Charlie Si no se me olvida Alguno Sí Bueno pues En mi opinión Y otro Voy a ser un poquito pesado aquí ¿Vale? El primero para mí Es Jan Sin duda Porque lo ha demostrado Y porque es una puta máquina Por varios motivos El segundo es Charlie ¿Vale? Creo que lo mismo Porque Charlie Tiene tantos récords En solo En cooperativo Tiene bestialidades de récords Unas 65 De un totem solo Y muchas otras O sea Es que podríamos tirarnos Bastante tiempo Diciendo el récord de Charlie Y seguir ¿Vale? Pues por todo esto Yo creo que Es el jugador que más se acerca Ya en España Sin ninguna duda Pero sin ninguna Y el tercero Para mí es Rempe Spain Rempe Spain Aunque Vamos a ver Ha tenido sus rizierazes Con todos ¿Vale? Pero no hay que negar Que es un gran jugador Tiene buenas rondas Y por eso Tiene que estar ahí Para mí Entonces Para mí Estos son mi top 3 Por así decir Perdón por este Yo espera Perdón por este corte Pero es que Es que Todos critican a Rempe Que si eso Que si lo otro Pero yo siempre digo Que a mí me da igual Que critiquen En la Rempe Pero yo creo que Rempe Es uno de los mejores españoles Me da igual Que lo critiquen Que lo insulten Me da igual Pero yo para mí es Pero a ver Esto es un tema Que no No quiero hablar Pero sinceramente Rempe ha tenido actitudes Ya, ya, ya Entonces Vamos a dejar este tema Esta polémica Aparte Porque No el poso No, pero solo Solo deciros Que Una cosa es Que si es buena Una cosa es Obviamente Analizarlo como persona Que eso ya es otro tema Aparte Pero analizarlo como jugador Que es lo que estamos Analizando Yo creo que Rempe Es uno de los mejores Si, sin duda Y ahora Y bueno Yo lo que opino Es que A veces yo Soy un poco Invariable con esto Porque me han preguntado Muchas veces Top 3 Top 10 No se que Y yo contesto Según me viene a la mente Pero Así analizando un poco Yo creo que Que un Que el primero es Jump Eso si Eso si que lo tengo fijo El primero es Jump Y luego por aquí Siempre voy variando Un poco Eso depende de como venga Depende de lo que piense En ese momento Yo por ejemplo Ahora mismo he estado Pensando un poco Mientras contestaban Mis compañeros Y yo creo que El segundo podría ser Perfectamente Charlie Por lo que Por lo que ha hecho El Menda Básicamente Y el segundo Perdón Y el tercero Pues yo estaría Entre dos jugadores Que serían Albary Towns Que Que bueno Tiene muchos pepinos De rondas Y de ruego Y posiblemente Alguien que no es muy conocido Que es Thorac94 Que Que yo he jugado mucho Con él Y Yo creo que es comparable A ellos Bueno Yo no lo conozco A Thorac Pero bueno Si Si dices que es tan bueno Pues yo me lo creo Pero creo que Forma parte de los indomables ¿No? Creo Eso sí que lo sé Sí, sí, sí Pero Aparte de eso O sea Yo como si no estuviesen Indomables Ahora mismo Yo creo que también Lo pondría Igual sí que es cierto Que están en Indomables Y habiendo jugado más Con él que con otros Puede que Que piense esto Pues porque Yo qué sé Porque me lo ha convencido Y no he jugado tanto Con Con otras personas Pero yo He jugado bastante con él Yo creo que lo podría poner ahí Vale Sí, claro La opinión de cada uno Es respetable Claro Y ¿Cuál es mejor juego Para vosotros? Black Ops 1 O Black Ops 2 Analizando el tema de zombies Si no multijugador Ya no sirvíamos Para Para cielo Pero Bueno Pues yo sin duda Antes lo tenía un poco más equilibrado Pero según he ido jugando Me decanto por Black Ops 1 Claramente Porque Es un juego para mí Mucho más completo En cuanto a los récords En solo Y en cooperativo Que en ambos Me parecen mucho más divertidos Y también Los retos En plan No door Challenge Y todo eso Me parece que en Black Ops 1 Sobre todo en los dos Se pueden hacer muchos más Aunque bueno Black Ops 2 También tiene eso De que me gusta mucho De cuando un jugador se va Cuando el boss se va A cambiar de host ¿Sabes? Eso para mí es muy importante Porque antes en Black Ops 1 Se terminaba Ahora no Y son datos que A favor de Black Ops 2 Pero para mí Black Ops 1 En completo Black Ops 1 Yo creo que te has olvidado Una cosa muy importante Que es lo de Para los youtubers El modo cine Yo creo que el modo cine Es una cosa Sí Sí, también Pero para mí no es importante Demasiado Porque yo suelo grabarlo todo ¿Sabes? Soy precavido Entonces siempre que me saco algo Casi siempre lo tengo grabado Por eso siempre lo hago Y no suelo tirar casi nunca Del modo cine Pero bueno Eso nos ayuda Que estéis a favor de Black Ops 2 También La verdad es que ayuda Bueno, pues para mí Para mí el mejor Sin duda Vamos, yo creo que casi todo el mundo Piensa que es Black Ops 1 Pero por bastantes cosas O sea, Black Ops 1 Tiene muchísimas cosas Como por ejemplo Hoy lo hemos estado comentando Mi compañero Mepel y yo Jugando por ejemplo Lo de partida privada Es un puntazo impresionante Que tiene Black Ops 1 Y Black Ops 2 No Porque en Black Ops 2 Para meterte a dos jugadores Tienes que montar Un pipostio Impresionante Sí Sí que es cierto Que Black Ops 1 Tiene muchísima más jugabilidad Y muchísimas más opciones Da muchísima más vida Con No Doors No Power Challenge O sea, de todo tipo Tienen millones de historias Que en Black Ops 2 También puede ser Pero no es lo mismo Los No Doors de Black Ops 1 Que los del 2 ¿Vale? Sí que es cierto Que Black Ops 2 Tiene sus puntos a su favor Como marcadores individuales De 2 De 3 De 4 Tiene también El modo cine Son puntos a su favor Pero como juego Y como jugabilidad Prefiero Black Ops 1 Yo Yo pienso lo mismo Que mis compañeros Black Ops 1 Pero Más que nada Por los mapas A mí El modo cine Los marcadores individuales El que haya que buscar Partida No sé qué Son cosas importantes Pero que no tan tan importantes Como a la hora De ponerte a jugar Que te sientas a gusto Realmente Vas a estar 5 minutos Mirando los marcadores Y vas a estar 80 horas jugando Y yo opino Que Black Ops 1 Básicamente Por los mapas Le pega una palicia Impresionante Al Black Ops 2 Por ejemplo Si nos ponemos A comparar ahora mismo ¿Qué mapas salieron? De De vez Si te fijas En Black Ops 1 Salió Kino Y en Black Ops 2 Transit En Black Ops 1 Ascension Y en Black Ops 2 Die Rise Que ahí sí que se podría comparar Pero No Yo creo que no tanto En Black Ops 1 salió Call of the Dead En Black Ops 2 salió Mob Y podríamos estar Todo el rato Comparando Comparando mapas Si que es cierto Que Black Ops 2 Tiene Tiene más mapas En plan granja Pueblo Estación Que son a rayo Y Y si que es cierto Que son complicadillos Pero Yo creo que Black Ops 1 Tiene el punto medio Entre Hay mapas fáciles Mapas complicados Y realmente Hasta que Hasta que no salió De Black Ops 2 Teniendo el Black Ops 1 Tenías todos los mapas De zombies Tenías Los mapas clásicos Que son los del World War Y tenías El Black Ops 1 Los mapas que había Por lo tanto Yo Centrándome básicamente En los mapas Black Ops 1 Ya está Bueno Si los mapas Son la verdad Que los del Black Ops 1 Bueno Yo creo que los del Black Ops 1 Los mapas Los hacían Por Toma Los mapas Pero la verdad No se los curraban Tantos Como los del Black Ops 2 Porque los del Black Ops 2 Tienen una currada Impresionante Pero la jugabilidad No 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 lo supera No lo supera Si claro Pero es que Es que realmente Yo creo que Si tú coges un mapa Y dices Vale Me lo voy a currar Pero como me lo voy a currar Hago un mapa Hago un mapa de 80.000 kilómetros En el cual Hay dos partes jugables Y entre parte y parte Vas a tener niebla Que no vas a ver nada Y vas a tener unos bichos Unos bichos asquerosos Que te van a molestar Vas a coger un mapa Que te va a trolear Más que nada Por los saltos Y por otra cosa No se Yo prefiero un mapa Sencillito Pequeño Agradable Que te lo puedas pasar bien Con una estrategia Divertida A un mapa En el que tengas que estar 5 horas preparando una partida Para Para luego Estar 4 jugando Es un ejemplo Si Yo lo que pienso también Es que Los mapas de Black Ops 2 Están más preparados Como para el easter egg O sea Se han centrado más En atraer al público El multiplicador Y al público Que no O sea Que no le gustaba Ante los zombies O sea Han intentado hacerlo Más Comercial Entonces La han cagado Un poco En ese sentido Porque Como lo estaban haciendo En En Black Ops 1 Estaba bien hecho Para mi O sea En los mapas de Black Ops 1 Si 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 De jugabilidad La perfecta Y ahora Bueno Vamos a tocar un tema De armas y mapas Que es lo que estábamos hablando De mapas Y es ¿Cuál Que arma es la Preferida para vosotros De Black Ops 1 y Black Ops 2? Para mi sería La verdad que es que No se Hace un tiempo Hace poquito Hubiera dicho La Thunder Pero A mi la verdad que Me encanta Me gusta mucho Mucho Las armas especiales De Moon Las armas especiales De Moon Yo le digo Palomiteras O armas de palomitas La verdad que creo que era La Wavegun ¿No? O algo así eran Pero la verdad que no me acuerdo Pero vamos La Wavegun ¿No? Pues bueno Las armas de Moon Las que se unen Y pues Más que nada Porque tienen Bastante utilidades ¿Sabes? La puedes unir La puedes utilizar De duales Y la verdad que me encanta Para mi sería la Y luego la munición infinita La tienes casi siempre Porque con los Con los agujeros Por eso Por eso Si la verdad que El mapa pues Para mi Moon Creo Moon Porque por eso Que has dicho Tú ahora mismo Por lo de la munición Por la zona de la vuelta Porque encima es rápido Me encanta Me encanta la verdad Y Bueno pues Para mi El mapa más Voy a empezar por el mapa Si no te importa El mapa que más me gusta Aunque parezca un poco raro Es Sinonuma Es un mapa que Más que nada Porque yo empecé a jugar Ese mapa O sea De primeras Yo como empecé a jugar Cuando Cuando estaba terminando Black Ops 1 Empecé a jugar Y nada Pues el primer mapa Que me metí Fue Sinonuma Y la verdad Es que me encantó Con un amigo mío El primer récord Que tuve también Por así decirlo Fue en Sinonuma La 38 A pantalla dividida Que vamos Ahí estábamos Vamos Oh 38 Sinonuma A pantalla dividida Pues nada Pues todo eso Y por eso Es el mapa que más me gusta Y el arma especial Yo creo que la Baby Gun Vamos Es que es el arma perfecta Tiene un mogollón de balas Sin mejorar y mejorada Te deja bonificaciones Vamos Es la hostia Ese arma Ese arma para mí Es la mejor Y no creo que vayan a sacar Otra mejor que esa Con Perdón a la liquidificadora Pero vamos Baby Gun sin duda Bueno Yo voy a empezar Si Perdón por interrumpir No, no, no Que sí Que sí Que tiene toda la razón Del mundo Porque la liquidificadora Yo pienso que a partir De la ronda 100 Que no mate Eso es un Claro Pero bueno Que uno para que se quiera Hacer una 70 80 O 60 Es que es la mejor arma Te deja munición Las balas Son infinitas Prácticamente Y es la mejor arma Para mí Mepel Sí Yo Voy a empezar Por el arma Últimamente he estado jugando A varios mapas Y tal Probando bastantes armas Y posiblemente Este entre la Thunder Y la Y la liquidificadora O sea Entre la Thunder Perdón Entre la Baby Gun Y la liquidificadora Dado que No sé La Baby Gun Yo creo que me han dicho Ya todo lo que Lo que tiene Y la liquidificadora No sé A mí me gusta mucho Aunque sí que sea Hasta la 100 Tienes hasta la 100 Para probarla Y divertirte con ella Esto de juntar A los zombies Que se vaya muriendo Poco a poco Es divertido Además Que el mapa En sí De Die Rise También es bastante bueno Para hacer La estrategia Esta de la Es liquidificadora Y yo de arma Posiblemente Estaría entre Baby Gun Y es liquidificadora Pero me encantaría Más por la Es liquidificadora Y de De un mapa En concreto La verdad Es que He estado Ya os digo Que he estado jugando Últimamente Bastantes mapas Pero yo creo que He dejado Un poco lado Kino Y Kino Nunca Nunca me cansa De jugar a él Kino en plan Yo creo que es el mapa Perfecto Es pequeño Es jugable Tiene O sea Están conectados Todos los puntos Puedes ir a cualquier lado Desde cualquier lado Y Tiene esto Del No doors Y el no power Que están guapísimos Tiene No sé Yo creo que tiene Que es el mapa perfecto Tiene los condicionamientos O lo que es Como se diga Perfectos para ser El mapa Que más me guste Yo creo que Kino der totem Y der re ese Son los mapas Para mi los mejores Porque te ponen las bebidas Y es un mapa sencillo Donde activas la electricidad Y ya puedes subir rondas Es el mapa perfecto Exacto Exacto Y es como Origins Por ejemplo Que luego hablaremos de Origins Como te diría Que tienes que hacer un montón de cosas Luego para que se te vaya la conexión Exacto Es lo que hemos estado hablando antes Hablando antes Los mapas de una copia son así Son así Pero todo Menos de Air Race Que aún se salva un poquito Que ahora con los Con los Sí Pero Lo compensa con los trolls Sí También También De hecho En nuestro canal Tenemos un vídeo Con troll de Air Race Que la verdad Que es un mapa Que si no toblea por una cosa Por otra Yo creo que El MPL estaba haciendo Streaming Yo lo estaba viendo Y no sé Pero estabais en la ronda Sesenta y pico Y se tiró por la cinta esa Por la cinta esa Donde está la caja Y se Sí Se cayó Es que yo Es impresionante Ese mapa es impresionante Vamos Lo mejorcito que he visto Toleando O sea Podría ser el compañero Perfecto para José Mico Eso sería A veces Te echas unas risas Pero a veces Toca un poquito Los cojones A ver La verdad que sí Sí claro Si te pasa En una ronda Claro 80 Que te caes por un agujero Por otro Que ni puta gracia Pero una Uno o dos Pues bueno Un jajajajaja Sí eso sí Y lo del banco Un gran fallo Para mí Pero no sé lo que pensaréis Sí 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 No a mí me gusta Pero a mí me gusta Porque la verdad que bueno Si tú guardas tus puntos Bueno la verdad que a mí me parece Una manera de empezar rápido La partida ¿Sabes? Si no tienes que hacerte No sé Es más fácil Estamos de acuerdo Pero bueno Tampoco es que tengas mucha dificultad Sacar puntos en las 10 primeras rondas Y te lo ahorras Claro Bueno Es la opinión de cada uno ¿Y las rondas máximas Que habéis llegado? Bueno yo la hacía En Ascension Lo hice en streaming Y fue el primer intento que hice Y el primer intento en solo O sea yo nunca me había puesto A récord en solo Siempre Empecé a jugar los zombies Mediante Nodors Y después A cooperativo Pero en solo Solo me puse en Ascension Una a 100 Y en poco más me he puesto Así que mi ronda máxima Una a 100 Bueno pues mi ronda máxima Es también una a 100 En Ascension Al primer intento también Pero vamos Lo del primer intento No hay que darle mucha importancia Porque si tú buscas una a 100 Ya sea en cualquier mapa Y lo sigues intentando Te la vas a sacar O sea Esforzándote Es como te la saca Igualmente Si te haces la a 100 Y es porque Has tenido suerte O que has jugado Muy bien esa partida Pues si Está bien decir El primer intento Pero para mi la 100 Y si me dejas decirte En cooperativo Si En la 80 En The Rise Una 80 que tengo Y también Voy a decir que Tengo un poco de Tenemos rondas más altas Que me peen En solo Pero La mejor ronda Para mi en solo Del canal Es la ronda Que te voy a decir En la continuación Así que Eso sin duda Bueno Pero bueno A ver yo En cooperativo Yo los dos Que te voy a decir En cooperativo Y en solo Los dos son el mismo mapa Que es un mapa Que a priori Yo odiaba mucho Al principio Pero Me acabo gustando mucho El récord en cooperativo Que tengo Más alto Es la 71 En Sangrila Que me lo hice Con Arpeu 8 Y Y la ronda más alta En solo Es la 86 Que es la Que se refieren Mis compañeros Que me la saqué Hace poco Si yo la vi en streaming Que es que yo soy un fanboy Vuestro Soy un fanboy Está oculto Pero soy un fanboy Molaría Una 123 ¿No? Creo Que es Para superar Al Arpeu Creo Y así Sí Sí Lo intentará Supongo Lo intentará Sí Lo intentará Aparte que Los tres tenemos Un mapilla ahí fijo Que queremos hacerla a 100 Sí Que por ejemplo Yo quiero hacérmela en Fine Que también he estado Como un puto loco Haciéndola Ya Yo 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 Con desempeño Hay que Hay que Supongo Que querrá Hercérsela En Sangrila Y de hecho Va muy bien Aunque ya tenga Una ronda Buena Si Tengo A ver Intentaré Pero ahora mismo Estoy contento Con esa ronda Luego ya Intentaré Más adelante Bueno Una 100 Siempre es posible Como ha dicho En Menda Con esfuerzo Y lo que Yo un comentario Te escribí En Mepel Creo Que te escribí Algo De que Podría superar Al Arpeu Y tú me dijiste Que te suicidarías A la 100 ¿No? Sí 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 Porque Posiblemente Me suicida A la 100 Porque No sé Yo A partir de Realmente A partir de A las 70 O así Realmente Es todo lo mismo Si mueres O porque estás desconcentrado O porque Ha pasado algo En el mapa Extraño Igualmente Realmente Pero Llegando a una 100 Yo me conformo siempre También te digo Que También te digo Que El Mepel Tiene bastante Misa Ángila Por eso Que la 100 Yo sé Que te agrada Tardo Tentano Yo solo decirte Que Mepel Si Que no No te suicides Porque es que Ya no tendrás Otra oportunidad No tendrás Otra oportunidad Para llegar A un World Record Si lo quieres hacer No tendrás Otra oportunidad No sé Ya Pero es que El World Record Son 170 Y muchas O 180 Aproximadamente Yo O no No aguantar Eso es muy locura Yo puedo aguantar Y hasta un tope Pero luego no Como todos Como todos Y ¿Qué pensáis De los DLCs De Black Ops 2 En general? Así un poquito En general Yo pienso La verdad Que el primero Fue el bombazo Para mi Die Rise Fue uno de los que Todo hay que decirlo Uno de los que Menos Parecía que me iba a gustar Pero al final Para subir rondas Para mi Es el mejor De Black Ops 2 Y bueno La verdad es que A mi sorprenderme Es muy fácil Y a mi todos He tenido ganas De que llegue Todo me he divertido Pero a la larga Por ejemplo Para mi Buried es el que Menos me ha gustado Y Orin Yo creo que Aparte de Die Rise Será para mi El segundo Y el mejor Pero la verdad Que para subir rondas Como ya hemos dicho De Black Ops 2 Ningún DLC Aparte de Die Rise Para mi Ha merecido la pena Así que bueno Bueno pues Pues en mi opinión Para subir rondas Yo diría Yo diría Que los que Más se han usado Y los que Mejor valen Para mi son Tanto Granja Como Pueblo Como Como Nuketown Porque te voy a decir Subir rondas A que nos podemos Referir a subir rondas No todo Subir rondas Es la 100 Para mi Los mapas Que más Como has dicho Que más se usa Que cual creemos Que es el adecuado Para subir rondas Pues para mi Sin duda Granja Pueblo Y Nuketown Porque son los que La Peña le ha dado Más fuerte A esos mapas O sea Por ejemplo Die Rise La han probado Pero no tanto Pero para mi Son los idóneos De Black Ops 2 Así que nada Si yo Opino que en Black Ops 2 Para subir rondas Si Bueno En realidad El mejor mapa Para mi De Black Ops 2 Es Die Rise No solamente Por el hecho De subir rondas Porque ahí si que Te vas a quedar En una 100 Y poquito más Sino que El mapa en si Yo lo Es el que más He disfrutado De Black Ops 2 Me lo he pasado Muy bien jugando siempre Siempre que pones Die Rise Dices Pues venga Vamos a jugar A Die Rise Y siempre Va a pasar algo Que te va a entretener No se Una parte Para divertirte Sinceramente Que es para lo que Se juega bastante Más que para subir Rondas Para divertirte Los troleos Incluso ayudan No está bien Que estén Obviamente Pero Los troleos Incluso ayudan A divertirte Puedes intentar Causar Ser troleado Puedes Y todo eso Y luego El hecho De subir rondas También está Bastante bien Con el arma Como he dicho Antes Con la Es liquidificadora Es Bastante Bastante divertido Y los sitios Que para las vueltas Yo creo Que también Está muy bien Si bueno Die Rise Al principio Todo el mundo Lo criticaba Porque era A nadie le gustaba Die Rise Pero Viendo los otros DLCs Mob of the Dead Y Buriet Pues ya dicen Hostia Es el mejor Exacto 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 Porque Si te fijas Sacan DLCs En plan Mob of the Dead Que es que realmente Mob of the Dead Y todo esto No es que sean malos mapas Sino que la estrategia Para subir rondas Eso es Después están currados Los gráficos La jugación Lo que pasa es que Al vez de subir rondas Bueno Aquí te espero Hizo un récord En Buriet Y yo creo que esto Lo pasó muy bien Porque yo creo que No se lo habéis visto Pero no hizo La de esto De campear Si 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 La 104 La 104 Te digo que el récord español Lo tiene el Eriaco Con una ronda más Hizo lo mismo Pero yo pienso Yo pienso Que los mapas Que más se juegan Y por eso Para mi me parecen mejores En Burakos 2 Son Granja Pueblo Y Nuketó Porque son los que La gente más Más la da a Ocrania Para mi Porque son los Que la gente De acogida Y ha dicho Joder Que me cuesta subir Aquí rondas Vamos a intentarlo La gente se ha picado Muchísimo Con esos mapas Y se ha implicado Por así decirlo Con lo cual Para mi Serán los mejores Sin duda Si Lo más Es más difíciles También Porque un novato No se puede poner allí Y que pensáis De Origins Que aún no ha salido Para PS3 Todos tenéis PS3 Nadie de Xbox Pues Si 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 Pensáis Así Sin simple vista Que A mi la verdad No me sorprende Para nada Yo sabía Que Con todos los mapas Y todos los DLC Que han salido De Black Ops 2 Sabía yo Que el último Iba a que ver Que preparar Hasta la pistola Del principio Pero La verdad Que bueno Que si me gusta La verdad Que me gusta Porque como ya estamos Acostumbrados A Black Ops 2 No me iba a esperar Un mapa En plan Ascension Uno de Black Ops 1 Sino que Black Ops 2 Distinto Así que me lo esperaba Y la verdad Que me gusta El tema De poder construir Bastones Y bueno Ir probando Aunque bueno A veces eso puede cansar Pero Para jugar las típicas partillas Con los amigos Que no vas a nada Sino a divertirte Lo veo muy bien La verdad Que si Lo espero con ganas Bueno pues Yo pienso Que va a ser Un mapa Bastante jugable Porque Va a ser el típico Por ejemplo Burien la han sacado Y creo que he jugado Dos o tres partidas Sin Sin Nada más O sea Me he puesto un segundo He jugado Mobbedead Igual Bueno Mobbedead Quizá Un poco más He jugado Pero Sin embargo Origins Creo que va a ser Un mapa Que juegue Y que Me tire Bastante Hora Me pego Bastante Hora Jugando Origins Entonces Pues pienso Que va a ser Un mapa Un puntazo Va a ser Un puntazo Tanto para Nuestro canal Como para Nosotros personalmente O sea Vamos a viciar Mucho Origins Yo opino Que de Origins Vamos a Sí Vamos a disfrutar Bastante Con el mapa Porque Es simplemente Por la estrategia Que hemos visto Por Youtube De Xbox Porque Realmente Estás Con un arma Especial Que mata A una bola Puede matar A más de una bola Pero No mata A los 80 Que puede matar A la liquidificadora Pero Si te fijas Bien Estás Con un arma Especial Que mata Una bola De 24 Zombies Que tienes que Acumularlos Y que Tienes que matarlos Que es Realmente Como la mayoría De mapas De Black Ops No funcionan Así que es cierto Que el tema De preparar Toda la partida Pues hay que Construirte Todo Pero Yo creo Que para este mapa Va a ser De los pocos Que va a merecer La pena Construírselo Si La verdad Que si Va a ser un mapa Que se juegue Muchísimo Tanto En cooperativo De 2 De 3 De 1 De 4 O sea Va a ser un mapa Que si Vamos a jugar Bastante La verdad Porque tiene Todo lo necesario Para poder jugarlo Claro Claro Porque los bastones Esos Los tenéis que montar Obligatoriamente Para subir rondas Porque si no No hacéis nada Pero nada Nada Además Se han visto Que están chetados Porque el de hielo Yo lo he visto Y es un chetado Pero Es que Es que Bueno si Pero Si todos tienen La función Esa Yo creo que Todos están muy nivelados Alguno puede ser mejor Que otro Pero Más o menos Allá Es que los bastones Me acuerdo Que el primer día O el segundo Nadie Lo montaron Y mataba Hasta la ronda 20 Sin mejorar Y vaya Vaya Puta mierda Vaya Puta mierda Por cierto A mi Lo del chumbo Mejorado También Eso también Puede ser Otro punto Bastante Favorable Vas a hacer Como un mini Dister Para subir rondas Pero si Bueno Si Bueno Si es que creo Que va a ser El único mapa Que va a merecer la pena Si Aparte De Die Ray No Si Si Aparte Claro Es que Yo no lo he contado Die Raze Porque es en plan Hay que preparar El arma Y ya está Pero Si Si Aparte Aparte Si Como dice Mucha gente Pues Entre Die Raze Y Origins Pues no ha estado mal Del todo Blackpaw 2 Si que podría haber estado mejor Pero bueno Ya toca Que salga Origins Y ya mirar Para el 3 Espero que no Que se lo ocurren Un poquito ¿Y youtuber favorito? No creo que haya 3 Pues bueno Me he quedado un momentito callado Porque lo he estado así pensando Pero Para mi ¿Qué? No La verdad es que si empecé Viendo vídeos de Willyrex en Youtube Pero no Para mi como zomber Como zomber El que me motivó a empezar a subir vídeos Y a jugar fue Akite No sé por qué Yo lo vi Y bueno Pues es el primero que vi casualmente Y no sé Fue el youtuber Y bueno También fue con el primero que jugué De hecho Y fue quien Quien de una manera Me hizo conocer a Menda Y por eso hoy estoy en el canal Pues yo la verdad es que Me voy a poner sentimental Pero es verdad Porque para mi El que inició todo El que me Por ejemplo Yo Primero empecé viendo Youtube Vídeos de zombies Y luego tuve la play ¿Vale? Entonces yo veía Pues para mi Que el que me ha motivado a todo esto Ha sido Tiger Sin ninguna duda O sea Tiger fue el primer youtuber español Que yo recuerde Que empezó a subir zombies ¿Vale? Y Y no sé Yo le veía y decía Joder Este tío es una máquina Yo quiero jugar como él Yo quiero Jugar zombies y tal Y de hecho Tanto jugar zombies Como empezar en Youtube Fue gracias a Tiger Entonces pues Si tuviese que decir Le tendría que agradecer Que hubiese seguido Subiendo sus vídeos y tal Porque para mi Ha sido una influencia muy grande Entonces Desde aquí Si lo ve Muchas gracias KaTiger Por todo Y nada Siguiente Yo mi youtuber favorito La verdad es que Yo creo que sí Que es por motivos Parecidos a lo de Menda Dado que Es Charlie Para empezar Porque a mi Cuando yo era bastante Malo jugando a zombies Yo le dije De echar un Un récord así Bajillo Le dije una Ronda 30 en Sangrila Que me acuerdo Perfectamente Y me dijo que sí No sé qué Estuvimos hablando Me cayó muy bien Además hasta subido Vídeos a partida Y a partir de esa partida Empecé poco a poco A ir mejorando a zombies Y yo creo que realmente El youtuber es Charlie Además de que También Fue mi primera Influencia Pro Por decirlo de alguna manera Creo que está mal Formada la frase Pero me da igual Es mi primera Eso Como Como jugador de zombies Que fue Charlie Porque fue realmente El que me dijo Pues venga Tienes que ir haciendo esto Tienes que hacer no sé qué Tienes que hacer no sé cuántas Y yo no tenía ni idea De eso Y yo dije Sí ¿Cómo tengo que hacer esto? Pero si me van a matar Que no sé qué Y dice Que no Que no te matan Hazlo así Y resulta que la verdad Es el maestro de todos Es el El maestro ¿Y qué pensáis De la comunidad zomber? Luego os diré un tema ¿Qué preferís? ¿La comunidad zomber de ahora O la de antes? Porque ha cambiado mucho Bueno la verdad que yo En ese tema puedo opinar poco Dado que yo a los zombies Llevo jugando poquísimo Yo llevo jugando desde Desde a finales De este último invierno O sea Yo prácticamente he estado Todo el tiempo En la comunidad de ahora Y a mí la verdad que bueno La comunidad española La verdad que No sé si preferís La de antes o la de ahora Porque como ya he dicho No la conozco Simplemente pues Pues yo diría que la de ahora Bueno Que no sé La de ahora Bueno pues ya aquí Yo te voy a decir que Cuando yo empecé Sí que conocí un poco La de antes La antigua comunidad Y no sé Quizás Sí que Sí que se podía decir Que antes estábamos Como todos Un poco más unidos Pero Pero Ahora mismo Es lo mismo Yo creo que no es La comunidad en sí Yo tengo a mis compañeros Con los que estoy todos los días Estoy con ellos Y necesito ayuda de alguien Se la voy a pedir a ellos Y no sé Tampoco creo que Tenga que opinar Pero bueno La comunidad Muchas veces Es más Nos tiramos mierda encima En vez de ayudarnos Con lo cual Eso es un tema Que no me gusta Pero bueno Yo como ya he dicho Tengo a mis dos compañeros Que son los que me voy a apoyar Si tengo algún problema Y nada más Poco más que decir Yo de la comunidad Si la de antes O la de ahora Yo A ver Yo llevo bastante Bastante tiempo Viciando a zombies Yo incluso ahora Me considero de la comunidad Pero Yo Es que este tema No sé No es que me guste mucho hablar La comunidad de antes Realmente Era Katiger y Katiger No había más Porque Era el que más Subs tenía Era el que más Lo que hacía más él Y Y luego sí que había Más grupos Y tal Ahora la comunidad Es poker y su grupo Luego está Hay varios grupos Poker Yo creo que es muy grande Va por muchos grupos Está el grupo de poker Está el grupo de De los Saiyan De los Indomables De los de pa' aquí De los de pa' allá De los de De todos los lados Y yo realmente Es lo que dice Menda La comunidad es No sé Me da un poco igual Porque si Si yo tengo algún problema Se lo voy a pedir a A Pogor o a Menda Si yo tengo no sé qué Se lo voy a decir a ellos Obviamente Si nos tenemos que apoyar Tenemos que apoyar A alguien de otro canal O en plan Venga ánimo Súbete esta ronda Que tú puedes hacer esta ronda No sé qué Pues la vamos a hacer Pero Yo lo que más me voy a estar Es con Menda y con Power Exacto Yo lo que quiero decir Es que ahora A ver Antes me gustaba más Porque antes No había tanto No te tiraban mierda encima Es lo que quiero decir Ahora Ahora entre otros canales Que ya pueden ser Canales de mil Pues en vez de alegrarte Por que un canal Le vaya bien No se suele alegrar O sea Se suele mirar más Por sí mismo Y no es unida A la comunidad Para mí No está unida A la comunidad Yo creo que el ejemplo Más claro aquí Es Ramp Spain Bueno Pienso yo Y ya está Y simplemente eso De deciros que esta comunidad A mí me gusta mucho Porque La comunidad Zomber Yo creo que Solo que seas Es fácil incorporarte Es decir Solo ir Y la comunidad Zomber Ya puedes conocer A los Zombers Es decir Yo con un mes O dos meses Que subía a Zombies Ya conocía a Menda Y a muchos Zombers En cambio En Multijugador Yo cuando subía Subía a Multijugador No conocía a nadie Pero a nadie Es que a nadie A nadie en Multijugador Los de Multijugador Pasan de ti Y los de Zombies Bueno Hablas con ellos Y haces muchos amigos Yo me he hecho muchos amigos Pero muchos amigos En Gracias a los Zombies Y eso Pues mola bastante Mola Como vosotros Que mira Os habéis hecho amigos Solo por un simple juego A esto le decís a alguien Y dice Hostia Pero que haces Si la verdad Que si 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 Un simple juego Hace Pues hace muchas amistades Y eso Mola Mola Y la última pregunta Que 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 es la La más No sé La más No sé como decirlo Pero Mola Es Si Fuerte No El claro fuerte La que podríais participar Un poquito más Y es Que haríais para mejorar Black Ops 2 Que Que haríais Uff Pues bueno Así pensándolo de buenas Eh Haría cosas Haría las cosas Mucho Mucho Para decir Que Que no están de acuerdo Pero yo en MOP Haría las cosas más fáciles Si si Mucha gente dirá Pero si MOP Ya es muy fácil En eso estamos de acuerdo Pero Haría las cosas más fáciles A la hora de construir cosas No sé Que te pudieras ahorrar Paso de muchas cosas Porque Hay que hacer tantas cosas Que a la hora de decir Yo me voy a poner a un RECONMOP Estás agobiado Y Por lo menos A mi No me apetece Es que me da pereza De ponerme un RECONMOP Sin embargo En No sé Por eso Por eso es lo que he dicho antes De Black Ops 1 Yo para mejorar Black Ops 2 Haría las cosas más fáciles Menos piezas Menos cosas Así que bueno Simplemente Haría eso Bueno pues Yo voy a ser rápido Y breve Te digo que Yo lo que haría Para empezar Sería Haber seguido La estela de Black Ops 1 O sea Desde el principio Haber seguido Lo mismo Y hubiese triunfado El doble De Black Ops 2 Entonces Entre eso Y como dice Power Los comienzos De cada partida Pues que Por ejemplo Tú te tiras Una hora Para crearte la partida Y cuando te matan Te desmotivas Y ya no quieres volver a empezar Cosa que en Black Ops 1 Empiezas Te matan Pues vuelves a empezar Y para mí Eso es lo que haría Para mejorarlo Sí, sí Realmente Los zombies Yo siempre he dicho Que los zombies son Te coges tus bebidas Te coges tus armas Y matas No hay que activar bebidas No hay que Construir bastones No hay que Irse a Por el arma especial A Nats Y luego volver En una En un Bowie No, no, no Simplemente Simplemente Eso Quitar las cosas construibles Cogerte bebidas Cogerte armas Y matar Simplemente Claro Y dar a la palanquita De la luz Y fuera Y bueno Muchas gracias Por esta entrevista La verdad es que Muchas gracias Por decirme Que sí A la entrevista De Si Puedo entrevistar Que espero Que os haya gustado Muchísimo 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 Y los que habéis Visto la entrevista Diréis Hostia Pero si vais Un poquito Descoordenados A ver chavales Es normal Es normal Porque estamos En una de esto De Skype Y es normal Si lo hacéis vosotros Pues hacerlo vosotros Pero nosotros No somos capaces Yo quiero decir una cosa Yo te doy las gracias Te doy las gracias a ti Por hacernos la entrevista Y nada Y que la gente Se suscriba a tu canal Y todo eso Te vamos a ayudar Un poquillo Porque la verdad Es que las entrevistas Que hace Son buenas De verdad Que son muy buenas Son buenas O sea Poca gente Hace entrevistas Como tú Y realmente Pues a ver si se conoce Tu canal Como el primero Que empezó a hacer Entrevistas Porque hay muchísima gente Realmente Realmente Pero realmente Uno de los primeros O el primero Fuiste tú Así que por eso Por esa originalidad Nada más Tendría que tener más Y encima Que están bien Muchas gracias Y además Muy coordinadas Yo creo que Estoy a punto de llorar Pero muchas gracias Y bueno Pues muchas gracias A todos Espero que os haya gustado La entrevista A los oyentes Y que nada Que muchas gracias Ya sabéis Like Favoritos Pasaros por el canal De estos Cracks Porque no No se puede decir Nada Dioses Que seguramente Lo sabréis Y muchas gracias Gracias a ti Gracias a ti Venga gracias a ti Hasta luego Hasta luego chavales Hasta luego Hasta luego